Que se escuchen las palmas de todos los fienteros bien arriba, vas arriba, vas arriba Hoy apareces de nuevo y mi alcoba y mi alma parecen callar Y entre sabanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú nadie pudo hacerme el amor porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena ilusión Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi paveta y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi paveta y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Como tú nadie pudo hacerme el amor porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena ilusión Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi paveta y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal J.E.S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Gracias.